Hola, buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy cómo se recupera la contraseña cuando nosotros llegamos a tener algún problema para poder acceder a nuestra área personal. En primera instancia lo que tenemos que hacer, como siempre, es entrar con nuestro número de área personal. A veces muchas personas entran con el correo electrónico, no lo recomiendo tanto porque necesitamos ya generar una idea de, bueno, memorizar nuestro número de área personal porque es uno de los números más importantes que vamos a tener y es muy importante tenerlo en mente. Ahora bien, en dado caso de que yo no pueda obtener, me está apareciendo la leyenda de, pongo un número y una contraseña y esa contraseña no me va a permitir, me va a aparecer error o dato de inicio fallido. Entonces lo que tengo que hacer en ese momento es irnos a la parte de olvidé mi contraseña o olvidó la contraseña. Damos clic ahí y aquí es muy importante porque muchas personas no ponen mucha atención a leer lo que comentan en este apartado. Y en este apartado nos dice que yo puedo poner o mi área personal o mi correo electrónico o mi número de teléfono y posteriormente colocar los números que vienen aquí de, en esta imagen. Yo recomiendo generalmente hacer el primero intento con él, con el teléfono. Ponemos el número de teléfono que nosotros tengamos con, bueno, que habíamos registrado previamente en nuestra área personal. Es muy importante colocarlo en la forma correcta. Por ejemplo, más, por ejemplo aquí que estamos en México es más 52 y todo el número como tal, ¿sale? Los 10 dígitos. O sea, tienen que ser 10 dígitos más la clave que sería más 52 o bien como lo colocaron en su área personal. En dado caso de que no, digitan esto y les va a mandar y enviar para que les llegue un mensaje, un correo electrónico y posteriormente les, bueno, vamos a hacer ejemplos. Más 52, 55, 66. Ok. Colocamos esto de 8. Y cuando ya demos siguiente ya nos va a aparecer aquí un código de confirmación. Ajá. Este código de confirmación es un mensaje de texto que nos va a llegar para que nosotros lo coloquemos, coloquemos una nueva, una nueva contraseña y le ponemos enviar y ya estará lista nuestra nueva contraseña. En caso de no poder recibir el mensaje de texto porque por alguna situación no llega, entonces podemos colocar el número del correo electrónico, perdón. Y en el correo electrónico sí es muy importante igualmente poner el mismo correo electrónico con el cual nos registramos. Muchas personas tienen dos o tres correos, entonces utilizan uno para su área personal y utilizan otros para otras cosas. Entonces luego se confunden en la parte de poner correo. Es muy importante poner atención en cuál es el correo electrónico que yo utilicé para registrarme en Teletree. Ahora, digito el correo electrónico y la imagen y le damos enviar. Nos va a aparecer la misma casilla en la cual hicimos el movimiento anterior, ¿sale? El código de confirmación, la contraseña y en ese momento vamos a colocar la nueva contraseña como tal. Ahora bien, en algunos casos lo que ustedes buscan su área personal, digo el mensaje en la bandeja de correo principal. Es muy importante verificar que no esté, si no está en la bandeja principal, buscar en correo no deseado o spam o en Gmail a veces aparecen promociones o en social. Entonces depende de dónde se encuentra ese correo, hay que buscarlo. Ese correo sí llega, solamente hay que buscarlo muy bien para que podamos poner este código de confirmación. Poniendo este código de confirmación, no lo va a aceptar, colocamos el número del área personal. Digo, en la nueva contraseña recuerden que tiene que ser alfanumérica y con una letra mayúscula para que pueda tenerla bien y apuntar muy bien esa clave, ¿ok? Y al momento de que demos enviar ya nos va a dar acceso a nuestra área personal como tal. Entonces esto sería todo. Espero haber sido claro con las instrucciones para recuperar la contraseña. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.